Y los invitamos a continuar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Twitter como en Instagram como arroba noticierocenado. Así es, y también en Facebook como noticierocenado. Mire, nos vamos a despedir con música, escuchando esa melodía. Me acuerdo que usted la venía cantando cuando venía para acá para el canal. Así es, Marcela. Y música vallenata que no es lo mismo y con esa música tan bonita, tan alegre, tan clásica, vamos a finalizar esta emisión de nuestro noticiero Senado porque son las sonadas de Alicia Dorada y otras melodías vallenatas las cuales alegraron los pasillos del Capitolio Nacional. Pues un grupo de senadores radicó un proyecto de ley para rendirle homenaje a Juancho Polo Valencia al cumplirse el centenario de su natalicio. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos. ¡Pobre mi Alicia! Al son de paseo, puya y merengue, congresistas de la región Caribe radicaron el proyecto de ley que busca homenajear y perpetuar la obra del gran juglar magdalenense Juan Manuel Polo Cervantes, más conocido como Juancho Polo Valencia, con motivos de cumplirse los 100 años de su natalicio. Los dueños de la Fundación Vallenato Mayor y el Rey Vallenato 2006, Alberto Beto Jamaica, acompañaron la radicación. La construcción de un escenario cultural, educación artística, una casa, museo y festivales en su honor son los objetivos que busca el proyecto, el cual, en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional, pretende salir en la defensa del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Ese arraigo cultural colombiano tenemos que promoverlo, tenemos que hacerlo sentir y la única manera es que nuestros niños estén involucrados en el aprendizaje de esta cultura, de esta música y de este símbolo patrio. No sé a dónde te esconder en este mundo historial, porque yo no sé a dónde te esconder en este mundo historial.